El japonés de 26.000 puntos. Dos acaxplea y un para rayos. No está mal. Voy segundo. Siempre que voy contra Bloodcraft, voy segundo. Como también siempre que estoy a punto de subir a dos, me toca contra un mazo que está hiper roto con un tío con muchísima suerte detrás. Empezamos ya tocando la moral, tan pronto, en serio. ¿Sacres pelea o unicornio? Unicornio, si no después me voy a quedar con la mano hasta arriba sin poder hacer nada. Cuando tenga evolución, este va a bajar y va a reventar a este. Si no lo hago antes. ¿En serio? Me han tocado dos seguidas de turno 8. Ahora el unicornio muere. Qué raro que el para rayos se muera tan rápido. Ah, mira. Esto es muy bueno. Guardián. Y siguiente turno, Ancient Lion. Y hostia para todo el mundo. Baphomet. Me está reventando. O el váter. Ya me habéis reventado demasiado. Ahora el juez de la retribución. Está robando muchísimo el tío este. A ver, ahora yo me lleno la mano entera, así que... Yo lo evolucionaría si fuera él. No, ya no, ya no le lleno. No, ya no. El enemigo no lo va a matar. Tengo que matar una criatura. Tengo que mojar una criatura, por lo tanto éste era 1 punto de daño. Tengo que matar una criatura, por lo tanto éste era 1 punto de daño. Oh no. Templo Defender. Y estoy casi por evolucionarla Para aguantar una hostia más fuerte Así es muy difícil de que me la mate él En este turno Tenía que gastar un recurso muy importante Para matármela Y ya que habría tocado ese recurso Tú te mueres, hijo de puta La cabeza No me gusta nada como está yendo Se mueren los dos El siguiente turno voy a tener que bajar a Lucifer Juzgue El que robamos Temis, perfecto Perfectísimo Que sea un Temis lo que hemos robado Tengo Odin Tengo el Temis Y tengo a la Poppy y una evolución Y también el Coloscocitus Vale, entra de venganza ¿Qué vas a hacer? ¿Bajarme a la serpiente hasta que llena la mesa? No Uno con toque letal Sí Ya estamos evolucionando Así no se puede morir Por un hechizo Y es el que más culo tiene Los que tengo Aparte del que tiene el Guardian Oh, mira Ahí me ha quitado un problema Si no, no hay cuatro vacías de este Evolución Llama mucho Llama un montón Esa evolución Pero creo que no va a ser Este turno Tuvo iniciado Esto aquí Y dos a la boca ¿Qué más tienes para mí? Aún tengo a Odin Y al Coloscocitus Ahora sí Evolución Oh, el Príncipe de la Oscuridad Y después evoluciones Príncipe Es un 6-6 con Guardián A fin y a cabo Y ya tengo a Odin en la mano Y un Temis Es que teniendo todo lo que tengo en mesa Con un Guardian en mesa Y otro en la mano A ver cuántos puntos Otra vez Ahí Bueno, voy a enseñar el mazo Al menos El mazo está básicamente Dedicado a la defensa Defenderte constantemente Y matar los problemas Con el Colococitus Con el Temis Con el área de este Vanisear Muy importante Para los de Shadowcraft Que están proliferando bastante Con el Esta carta Que vanisear los de 3 de culo Esta que también hace lo mismo Y tú bajas a la vida A todos con tus Guardianes Porque van a tener que enfrentarse El problema es La carta es la que le quita El de que ignoran Guardianes Pero bueno No es el mayor problema de todos Porque yo me puedo levantar Con el Lucifer Estoy casi por quitarlo Porque no le doy mucho uso Pero eso será Cuando tenga otro AX de estos Olivia para Mantenerte Odin Odin es otro de Vanisear Por si hay un Seraph Pero como están una copia Cada una son circunstanciales No son los que gana el mazo Lo que gana el mazo Sobre todo es Esta carta Esta carta es la que más Ayuda al mazo Porque tiene 4 de culo Se va curando de 3 Al final de cada turno Y va a entrar con Guardian Si o si También está La Template Defender Porque es una criatura Que disminuye en uno El daño que sufre En el turno del rival Y ya tiene Guardia de serie Lo que no depende Es del Talisman Y el Talisman Obviamente También hay formas De profundizar en el mazo Que serían El Radiance Para que te cura Y robas El Juzgueo Reto de Dexion Este Que también Te hace robar carta Es un mazo Bastante completillo Con el Sacres Plea Que también te hace robar Y es turno 1 Otro problema es ese Que solo tengo un turno 1 Que es el Sacres Plea Pero turnos 2 Tengo un montón También está La que yo llamo Poppy Que es la chica del martillo Esta Que al evolucionar La matas a un bicho La he preferido a ella Ante El tío que vanicea Porque el tío que vanicea Tiene el requisito De que tenga Por debajo de X vida Y para eso tengo el juzgue Vale que es más caro el juzgue Pero también No hace robar Y tiene lo de Guardián Entonces Esta Como mata directamente Y no tiene requerimientos De De vida mínima Pues puede matar A los A los sirvientes de la oscuridad Estos que son 3 de 13 A Bahamut Y bicho otro De esos Que no le bajarías la vida Muy rápido Y ya está Esto sería el mazo Que estoy usando ahora En Rankers Estoy estancado ahora mismo En A1 Pero Yo creo que es Porque es más que nada El Eloh Aquí depende muchísimo más De Que robas Lo que dejas de robar Aquí todo el mundo Sae ya jugar Y depende más de eso Que de otra cosa Estoy haciéndome Un mazo Que es este Me faltan A1 Legendaria Que sería copiar Esta carta Otra vez más Y ya lo tendría terminado Pero bueno Para lo que llevo Ahora mismo No está nada mal Este mazo Y lo recomiendo bastante Para la gente Que pueda jugar Con Hevencraft Fluidamente Variantes Pues sería cambiar Cualquiera de estas 5 cartas Del final Por cartas gordas Pero si Quieres escoger Alguna carta De estas 5 Para hacértela Y que tenga consistencia Pues prioriza siempre Olivia Y el principio de la oscuridad Porque son cartas Que siempre van a cumplir Su función En la X Es una carta Que vale Cuando pisa mesa Va a estar ahí siempre Pero no adquiere El guardián Así que No estoy Diendo la sinergia Del mazo Es un bicho Super poderoso Que está rotísimo Y ya está Odín Es un bicho Que tiene 3 de culo Por lo tanto No cumple la función Del mazo De adquirir Defensa Pero Es un coste 8 Que van y sea cualquier cosa Y lucifer Es la carta más floja De estas 5 legendarias Porque vale Adquiere guardián Te va curando Pero Es una carta Un poco Inútil En el tipo de estrategia Que tienes que llevar Con este mazo Otras cartas Que podrían cambiarse Pues Podrías cambiar incluso A la unicornio Si Tienes algún problema A la hora de robar Pues Por la Por la de la campana Que es una 0-2 Que te hace robar cartas Entonces Te profundizaría más Incluso De lo que ya Profundiza el mazo Eso ya depende De por lo que sustituyas estas O lo importantes Que sean para tu estrategia Como no son importantes Pues no requiero Esa profundización Tan a bestia En turnos bajos Y la voy escribiendo A medida que van pasando La partida Y nada Esto ha sido todo Espero veros En un próximo vídeo Con más periodicidad Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete!